¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La frontera europea es mucho mayor. Según Naciones Unidas, más de 2.300.000 son ya los refugiados ucranianos en los países del entorno y casi un millón y medio de los desplazados internos. Hoy, 10 de marzo, hace 15 años ya que desapareció Jeremy Vargas en vecindario en Gran Canaria. En aquel momento tenía siete años. Su familia lucha para que se haga su justicia. El año pasado consiguieron reabrir el caso y ahora intentan que les acepten todas las pruebas presentadas. 1.790 casos nuevos y cuatro fallecimientos por COVID en las últimas 24 horas en Canarias. En cuanto a los niveles, pocos cambios, solo Fuerteventura. Baja de nivel 3 al 2. El resto de islas se mantiene igual. En el Consejo de Gobierno se acordaba también ampliar hasta final de año el plazo de compatibilidad entre la prestación canaria de inserción y el ingreso mínimo vital. Elena Díez. Sí, las familias que reciban estos ingresos no tendrán que devolver el dinero de manera retroactiva. Es decir, hasta finales de año, las familias que hayan solicitado el ingreso mínimo vital podrán seguir cobrando la prestación canaria de inserción hasta que el Gobierno resuelva la solicitud. En el Parque Santa Catalina se preparan para celebrar mañana la gala de elección de la Reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Raquel Sánchez Silva, el humorista Quique Pérez y nuestro compañero Paco Luis Quintana son los encargados de presentar esta gala que podrán seguir en directo mañana en Televisión Canaria justo después de este informativo. Esta tarde, junto a la cantante Rosana, nos han dado algún adelanto de lo que nos espera. Es la imagen en directo que nos llega desde la Plaza de la Independencia en Kiev cuando se cumplen 15 días desde que se inició la invasión rusa. Desde ese día, los ucranianos que permanecen en la capital se preparan para enfrentarse al ejército ruso cuando llegue a la ciudad. 15 días sin avances ni posibilidad cercana de alto al fuego. La primera cumbre entre los ministros de Exteriores de los dos países se ha saldado sin acuerdo, sin avances en los corredores humanitarios. Sigue preocupando la situación en la ciudad de Mauripol, bloqueada desde hace más de una semana. En las últimas horas, hemos podido ver flaquear a las fuerzas rusas en puntos cercanos a Kiev. Estamos en Brovary, a 26 kilómetros del centro de Kiev. Aquí este miércoles, una columna de tanques rusos fue arrasada por proyectiles ucranianos. De hecho, algunos de los soldados no tuvieron tiempo a reaccionar. 24 horas después, los restos de los tanques siguen en el arsén de la carretera. Este soldado ucraniano cuenta que la columna rusa era muy grande y que consiguieron acabar con la cabeza del convoy. De hecho, enseña a los periodistas la identificación de uno de los soldados rusos que iba en el convoy. Imágenes de una guerra que se recrudece. En las últimas horas, hemos podido ver cómo se despliegan las tropas rusas para sediar una de las localidades, a pie, en tanques y desde el aire. Y mientras tanto, crece la preocupación por la situación de la ciudad de Mariupol. Este es el estado en el que se encuentra este jueves. Y este es el susto que se llevan los vecinos de Mikolaid, con las bombas cayendo dentro de la ciudad. Ante este asedio siguen siendo urgentes los corredores humanitarios. Uno de los que mejor funciona es el de Irpín. Esta mujer que cruza Irpín cuenta que no sabe cuál va a ser su futuro inmediato. Un futuro en el que no se ve un adelanto en lo diplomático. Este jueves se ha cerrado sin avances la primera reunión entre los ministros exteriores de Rusia y Ucrania. En Versalles, en Francia, se ha celebrado una cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea en la que el presidente francés ha mostrado su pesimismo sobre la posibilidad de un alto el fuego. En directo desde Ucrania está Nicolás Castellano, enviado especial de la cadena SER. Está en Libia, a donde llegan cada día cientos de personas que huyen de la guerra. ¿Se les hace difícil, Nicolás, describirte lo que están viviendo? ¿Es así? Sí, es increíble que después de dos semanas, como tú describías, de muerte, de destrucción, de bombardeos, todavía la gente siga huyendo de esta manera. Porque muchos de ellos tenían la esperanza, Pilar, de seguir en sus hogares, de que esto se parara. Pero no, las bombas no cesan en muchas de sus ciudades de origen. Y, por ejemplo, hemos encontrado una familia de Saporilla, de esa localidad, donde el ejército ruso intentó tomar el control de la central nuclear, que huía con dos amigas, ocho niños en total. Cuando la mujer empezaba a contar su periplo, uno de los pequeños que merendaba, también se emocionaba. Han recorrido un duro camino hasta llegar a Libi, realmente duro, no solo por la duración del trayecto de unas 14 horas en un tren oscura, sino también por la devastación que dejan atrás. Tú has sido testigo, Nicolás, de ese camino desde Kiev hasta la zona fronteriza con Polonia, donde precisamente te encuentras. Sí, tanto en el trayecto de ida, donde me cruzaba con muchos combatientes jóvenes que iban a empuñar las armas por primera vez, como algunos militares que regresaban, ahora es totalmente lo contrario, ¿no, Pilar? Gente que eso tenía la esperanza de quedarse durante unos días, de apoyar a sus maridos que están en el frente, a otros jóvenes milicianos que están, pero muchas de esas abuelas, muchas de esas madres se han cansado de esperar y han decidido tomar el tren, que es el tren de la esperanza, el único camino que queda a miles de ucranianos para salir, porque muchas de las carreteras están ya cortadas, si no controladas por el ejército ruso. Escapar de Kiev a toda costa es lo que intentan las cientos de personas que se agolpan en esta estación de tren de la capital ucraniana. El traqueteo de una pequeña maleta de viaje rompe el silencio que reina en el andén. Esta mujer nos cuenta que ha logrado salir de Mariupol, a 780 kilómetros, una ciudad donde el ejército ruso ha perpetrado este brutal bombardeo contra un hospital materno infantil, que ha causado al menos tres muertes, entre ellas una niña. Cuando le preguntamos sobre lo que ha dejado atrás, ella responde. Guerra, guerra y guerra. Otros, como este hombre, acuden a la estación sabiendo que no podrán abandonar el país. En su caso lo hace para despedirse, quién sabe hasta cuándo, de su familia. Todos persiguen el mismo destino, un lugar seguro, lejos de los bombardeos. Igor tiene 31 años, ahora busca llegar a Liv, a la ciudad de Leópolis, al oeste del país, a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Los vagones parten absolutamente repletos. Después de días escuchando el sonido de las bombas y las sirenas antiaéreas, estos trenes son la última esperanza para los habitantes de la capital ucraniana, cada vez más asediada por las tropas rusas. Los testimonios son importantes para hacernos una idea de lo que pueden estar pasando las personas que se encuentran en Ucrania. Nosotros hemos hablado con una mujer que resiste en su país, mostrando en las redes sociales lo que está pasando. Ha contado a Televisión Canaria cómo cambió su vida hace dos semanas. La pesadilla de Yana ha trasladado su tranquila rutina a la de una guerra. Esta emprendedora de idiomas cerca de Kiev ha perdido su negocio y ahora solo piensan sobrevivir. No importa. No importa. Solo importa lo que mi vida y la vida de mis hermanos y amigos. Están en las baseras, en las escuelas, en la metro. Están se llenando bombas de bombas. Rápido. Ahora están matando a los civilios. Si se le pide un mensaje para enviar al mundo, deja claro que se trata de una guerra que nos ataña a todos. Ahora es entre Rusia y el mundo. Nadie sabe lo que Putin tiene en su cabeza. ¿Es que se va a parar aquí en la Ucrania o se va a ir más adelante, como Hitler hizo? En Polonia está nuestro compañero Michel Quintana, una frontera por la que ya han pasado más de dos millones de personas. Michel, que huyen de la guerra. Se calcula que ya son más de dos millones las personas que han cruzado desde Ucrania hasta aquí, hasta Polonia. Y que cerca de un millón y medio de ellas todavía siguen en este país. Cientos de miles de esas personas lo han hecho a través de esta estación de tren de pretsimisil a tan solo unos kilómetros de la frontera con Ucrania. Se convierta así, este lugar, en un cruce de caminos, en un cruce de historia entre la paz y la guerra. Una estación de tren es siempre un lugar de paso, pero si los pasos se encaminan a este hermoso edificio de finales del siglo XIX, parece que nos animan a encontrar un mejor destino. Pocos miran estos techos en estos días de prisas y miedos, así que escapan de la mirada estas bellezas que impasibles a nuestras miserias nos observan. Una estación de tren es sobre todo un cruce de historias, hoy de guerra y de paz. Tiempos en el que próximo destino no solo se anuncia en las pantallas, aquí un trozo de cartón es un lugar a donde ir. Susanne, desde Canadá lo repite, solo quiero ayudar, como si estuviera volviendo a convencerse que dejarlo todo y venir hasta aquí es lo que debía ser. Es su cruce de caminos, acompañada de su perro y su bandera. Ellos tienen su vida ya lejos y ahora están aquí, en esta estación, a 13 kilómetros del país del que todos huyen, en este lugar donde sostener un cartel es abrir una puerta a otra vida. Luego cruzas estos pasillos, bajas por el famoso andén 5, el de las llegadas y salidas a Ucrania, por un comedor en mitad de un camino y llegas a un lugar donde los coches de niños se abandonan. En este desguace de infancia, que es toda guerra, esta y las que hay en otros lugares, porque aunque ahora solo hay voluntarios esperando el próximo tren que vomite miles de historias de la guerra, también hay quien pregunta cómo gira ese lugar tan temido. Ellos se suman al ejército, discretos, en silencio, muy lejos de la puesta en escena de Minés, este americano de origen japonés que dice... Que se va la guerra. Allá se irá, o no, casi nunca se sabe que hay detrás de un uniforme, aún sin ensuciar, sí sabe lo que hay al otro lado, pumar. Se fue de Ucrania con sus dos hijos, sin pensar mucho más, esto es lo que pasa en una estación de tren a medio camino entre la guerra y la paz, un lugar que podemos mirar con curiosidad, desde la distancia o meternos, levantar un cartel y esperar que como a esta familia el cruce de camino le lleva a un desconocido Yudai, otro sitio en el que sentir que también hay un destino para los que creyeron que esta era su última parada. Larisa es una mujer ucraniana que hace 20 años vive en La Gomera. Desde que empezó el conflicto ha estado preocupada por la situación en su país. Además, su hija se encontraba allí cuando estalló la guerra. Tengo solamente allá primos hermanos, mucho, que viven de mi ciudad, Vienica, que está ahora recibiendo todos los refugios de Kiev. Y mi ciudad también. Mi hija estaba ya cansada porque no durmieron nada, ni niños ni ella. Entonces, marcharon de allá en Polonia. Y yo me compré para el día 29 de marzo bilete para Tenerife. Hace 30 años hablaba de otra guerra, la de los Balcanes. Muchas personas tuvieron que huir también del horror de las bombas en Bosnia y se refugiaron aquí, en Canarias. Hoy hemos conocido a varias mujeres que llegaron siendo unas niñas. Mirabas hacia el horizonte y veías cómo estaban quemando pueblos. O sea, quemando pueblos, casas enteras, o sea, de las cuales estaba la nuestra. Alma tenía 11 años cuando estalló la guerra de los Balcanes. Con su madre y sus hermanos huyó de Bosnia para no ser asesinada. Correr, correr, pasando las balas. Y íbamos de un sitio para otro, de un sitio para otro. No había, o sea, no había destino fijo. El terror de la guerra le arrebató un hogar, amigos y familiares. Entonces, entre ellos, a su padre. Mi padre desapareció en un principio porque ellos venían con los camiones y se llevaban a todos los chicos que eran mayores de 15 años. Decían, todos los chicos que son mayores de 15 años, pónganse en fila. Tardaron siete meses hasta llegar a Croacia. Durante el camino tuvieron que sortear a la muerte bombas y a la desnutrición. Comiendo latas de sardinas y atún, al principio muy bien, pero luego ya tu propio cuerpo lo rechaza. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en Croacia? Pues acumulábamos todo lo de la semana y íbamos a los mercadillos a cambiarlo por arroz, por pan. Su suerte y la de otros 186 compatriotas cambió cuando fueron acogidos en el norte de Tenerife. Lo mejor de la vida, lo mejor de la vida porque la verdad que el pueblo se volcó con nosotros, la gente, la juventud. Éramos el centro de atención. Hoy, para no revivir viejos fantasmas, prefiere no ver la atrocidad que llega de Ucrania. Yo no miro las noticias, porque te hace todo lo que tú ves por ahí por la tele, es todo lo que yo pasé en mi propia carro. Una historia cargada de dolor que a pesar de los años, no cicatriza. Las consecuencias económicas de la guerra ya las notan, por ejemplo, los ganaderos, que piden ayuda urgente al gobierno para evitar el cierre de explotaciones. En muy poco tiempo, los costes de producción se han disparado por encima del 60% y ya dicen, no cuentan con medios ni para alimentar al ganado. Entre las soluciones se baraja entregar subvenciones directas y subir el precio de la leche. Los ganaderos han lanzado un mensaje al gobierno. Los costes de producción han crecido más del 60% y ya no pueden ni alimentar al ganado. La situación es insostenible, insostenible. La cacharra del gofio está vacía y no hay donde meter la mano para seguir pagando la alimentación animal. El gobierno se plantea abrir una línea de ayuda extraordinaria para aportar liquidez e incrementar las subvenciones ordinarias, pero además va a mediar con la industria láctea y los supermercados para que paguen más a los ganaderos por el litro de leche. Creo que hay fórmulas para acordar con quienes compran la leche el que se pague de una manera lo más justa posible. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de lo que es la posibilidad de la negociación, del poner sentido común. La única medida inmediata es la subida del precio que se nota el mes siguiente en el bolsillo. La premisa es que ese aumento no repercuta en el consumidor final, sino en los márgenes de beneficios. El sector advierte, si las medidas no llegan, en semanas comenzarían a sacrificar cabezas de ganado. Los líderes europeos han cerrado la puerta a una incorporación exprés de Ucrania a la Unión Europea. Antes de la cumbre informal celebrada en Versalles esta tarde, en la que han estado el presidente Pedro Sánchez, varios dirigentes han remarcado que no es posible acelerar este proceso. Además han recordado las dificultades que representa la invasión rusa sobre Ucrania para una eventual adhesión. Creo que se lo llevaron por la calle de atrás porque por delante estaba mi hermana y estábamos todos nosotros. Es la madre de Jeremy Vargas. Desde ese testimonio han pasado ya 15 años. Su hijo desapareció en vecindario de Gran Canaria con solo 7 años. Desde entonces la familia busca una respuesta a lo que pasó aquel 10 de marzo. Después de la desaparición de Jeremy Vargas, el caso fue reabierto por el juez, pero según el abogado y la propia familia, no está admitiendo pruebas determinantes. Queremos que se nos acepten todas las pruebas que le hemos llevado y no que nos busquen fallos a cada una de ellas porque son bastantes. Pendiente de que el juez me diga si me admite o no el recurso que hemos hecho para en todo caso pensarme si vuelvo a presentar una recusación contra el juez que yo creo que no puede seguir investigando. Piden pruebas como las testificales de los compañeros de prisión de Antonio Ojeda, el rubio, que habrían confirmado a la Guardia Civil una confesión del propio sospechoso. Le dimos algo para dormirle y se nos fue de las manos. Es decir, lo que alguien llamaría homicidio imprudente, que es mentira, sino que es un asesinato alevoso. Es solo un fragmento de la entrevista que el abogado concedió a Televisión Canaria y que verá más ampliada en el reportaje que este sábado se emite a las 20 horas. 15 años de una desaparición que ha dejado una herida sin cerrar. Está bajo el tema judicial y en ese marco se desenvuelve el futuro de ese caso. Un futuro incierto y que se debate entre dos escenarios, que se formule una acusación contra el único sospechoso de la desaparición y muerte de Jeremy o que, como ya ocurriera en el pasado, el caso sea de nuevo archivado. Sanidad y Comunidades Autónomas han decidido implantar un nuevo sistema de vigilancia de la COVID-19. Se trata de un modelo que solo contabilizaría los casos de COVID graves y en sectores vulnerables. Pero durante esta fase de transición hasta la implementación de este sistema, según Sanidad, será capaz de detectar aumentos de la incidencia, nuevas variantes y medir la efectividad vacunal. Lo que hemos acordado en el día de hoy es que la ponencia de alertas haga una propuesta y la leve a la próxima Comisión de Salud Pública. Haríamos un seguimiento de los casos vulnerables, los casos graves. Empezaremos a desarrollar, pero también empezaremos a ponerlo en marcha cuando la ponencia de alertas eleve esa propuesta y sea adoptada por la Comisión de Salud Pública. Canarias suma 1.790 casos de COVID en las últimas 24 horas y 4 fallecimientos. En cuanto a los niveles, hay pocas novedades, solo cambia Fuerteventura, que baja de nivel 3 al 2. En el Consejo de Gobierno se acordaba también ampliar de nuevo el plazo de compatibilidad, el NADS, entre prestación canaria de inserción e ingreso mínimo vital. Si esta medida está enfocada a ayudar a las personas más vulnerables y que peor lo están pasando económicamente, hasta finales de año las familias que hayan solicitado el ingreso mínimo vital podrán seguir cobrando la prestación canaria de inserción hasta que el Gobierno Estatal resuelva la solicitud. Si dicha solicitud se acepta, no tendrán que devolver ni un solo euro de la prestación regional. A finales de año fueron más de 19.000 resoluciones favorables del ingreso mínimo vital. Lo que permite esta medida es que una vez empieza a recibir el ingreso mínimo vital, no tenga que devolver lo que había cobrado por la PSI en ese periodo que estuvo, digamos, esperando a recibir y al pago. Hoy el aeropuerto reño está de enhorabuena. Ha recibido dos reconocimientos a nivel europeo que lo destacan por la excelencia de sus servicios. Los pasajeros han sido los encargados de ponerle este sobresaliente. El Aeródromo del Hierro ha recibido por segunda vez el premio al mejor aeropuerto de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros. Estamos súper contentos, súper orgullosos por la noticia. Creo que en parte es un aeropuerto muy cómodo, ¿no? Muy fácil, muy sencillo, muy familiar, diría. Está mal que esto lo diga yo, pero creo que somos amables con el pasajero. Pero este año no ha sido el único reconocimiento que ha recibido por parte del Consejo Internacional de Aeropuertos. Además, al Aeródromo de Reña se le ha otorgado el premio a las mejores medidas de higiene de Europa frente a la COVID-19. Un premio que proviene de la valoración de los pasajeros. Bien, lo veo bien higiénico y además tiene lo ecológico de los botes y todo ahí. Muy bien, muy bien. Y todo muy bien. Creo que es uno de los más seguros por el COVID, lo he oído decir, porque también es lo menos habitante que tiene y esta cosita. Este año el hierro ha sido la única isla canaria en colarse en los primeros puestos de estos dos galardones. Seguimos conmemorando la Semana de la Mujer, esta vez con cuatro mujeres referentes en sus campos que han participado en un foro celebrado en el Parlamento de Canarias llamado Mujeres y Techos de Cristal. Ahí han contado las dificultades que se han ido encontrando en sus carreras. El concepto de techo de cristal como término reivindicativo en las políticas de igualdad, esos que las mujeres a lo largo de la historia han tenido que romper para poder ser visibles. Y ellas como referencia, cuatro mujeres que han logrado llegar a lo más alto, no sin zancadillas. Y ahora mismo los tres puestos principales de la Fiscalía están ocupados por mujeres, pero efectivamente todavía es muy complicado quitar muchos sesgos machistas que hay en la justicia. Por ejemplo, Dolores Corbella, cuando entró a la universidad, todos sus profesores, menos dos mujeres, eran hombres. Apenas tenía referentes femeninos. Seguir trabajando para que nuestro trabajo se reconozca y que en un momento determinado lo de ser mujer de igual. Monserrat Román fue la directora del puesto avanzado durante la erupción de La Palma y pionera, junto a sus compañeras, de dirigir una emergencia de estas características. Dos mujeres liderando el puesto de mando avanzado y yo me atrevería a decir que, por lo que conozco y la experiencia que tengo, puede ser algo muy excepcional y seguramente pionero en el ámbito de la gestión de emergencias. Ahora mismo en el hospital donde yo trabajo y donde ahora soy gerente, el 75% de las trabajadoras somos mujeres. Pero una presencia femenina subordinada a una labor más de cuidado. Lo han logrado gracias a su esfuerzo y profesionalidad, pero como sociedad tenemos la responsabilidad de que esos caminos no sean tan duros. La revuelta de las putas es el último libro de la activista y escritora feminista Amelia Tigánus. Lo presentaba esta tarde en Lanzarote y en esta obra relata sus vivencias dentro de un prostíbulo al que describe como un auténtico campo de concentración del siglo XXI. La autora que sobrevivió a la esclavitud sexual lleva años luchando a favor de la abolición de la prostitución y la libertad de las mujeres. Exigimos que se persigan todas las formas de proxenetismo y que se ponga especial hincapié en el proxenetismo virtual, porque últimamente se está moviendo todo a las redes sociales, a internet, ¿no? Y también entendemos que debemos trabajar para desincentivar la demanda. Una fórmula es educar. Cruz Roja La Gomera organiza todas las semanas un taller de empoderamiento para mujeres en San Sebastián. Tratan cuestiones como la importancia de la autoestima, unos temas que después complementan a través de manualidades. Unas actividades que sirven para pasar un buen rato y ayudan a evadirse de sus rutinas. Lo que realmente intentamos conseguir es empoderar a la mujer, dotarla de habilidades, destrezas, para que ella pueda desarrollarse totalmente, su potencial y no siempre estar ligada a esos roles de género. Me aporta mucha alegría, entusiasmo. Me he sentido muy a gusto porque comparto con mis amigas. Me distraigo, es muy bueno, aprendo bastante. El dictamen final de la ponencia de estudio sobre el fenómeno migratorio ya cuenta con un apartado específico sobre Canarias y se llevará a votación en la siguiente comisión. Coalición Canaria lo ha respaldado tras la incorporación de tres condiciones exigidas por los nacionalistas e insistido en la importancia de acoger a los menores inmigrantes no tutelados. Mientras que el Partido Popular ha anunciado su abstención y su disconformidad con el dictamen. Hay un apartado específico en el que se habla de una corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas en esta materia. Queda abierta la puerta para, bien a través convenios, bien a través de acuerdos, eso sea algo más que una, que quede algo más, digamos, que en la voluntad. El Partido Socialista, en el punto que se refiere a Canarias, no hable en ni un solo párrafo de evitar la llegada a Canarias de pateras. Han asumido que lleguen pateras a Canarias. La dueña de un refugio de animales en Gran Canaria pide ayuda. Yo soy Bárbara y lo que vais a ver en este vídeo es el Refugio Romeo y Company. Bárbara de Rosso recurre a las redes en busca de donaciones para conseguir el dinero que proporcionará un techo a sus más de 100 animales, entre ellos 12 perros, una oveja y más de 60 gatos. Todos han sido rescatados de la calle y los mantiene en su propia casa. En La Palma, el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, avanza los trabajos de reconstrucción del Campo Santo de las Manchas, único cementerio Magali Cáceres afectado por la lava. Sí, aunque en principio también se vio amenazado el cementerio de Tazacorte, finalmente solo se vio afectado el de Los Ángeles en las Manchas, el mayor de la isla, con más de 3.500 nichos. En principio se afectó toda la parte antigua y después también la única planta incineradora con que contaba la isla. Ahora, el Cabildo de La Palma instalará precisamente las instalaciones de este cementerio comarcal de Breña Baja, una planta portátil incineradora. Hasta entonces, las personas que quieran seguir siendo objeto de este servicio tendrán que ser trasladadas hasta Tenerife. Entre tanto, el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane continúa con la reconstrucción del cementerio de las Manchas. Se está apuntalando todos esos bloques que quedaron dañados pero no inservibles totalmente. Ya se han trasladado más de 80 restos, anillos que quedaron intactos dentro del mismo cementerio o también a otros cementerios de la isla. Más de 50 actividades culturales diferentes tendrán lugar desde ahora hasta el mes de julio en el Teatro Santa Crucero de Guimera, donde José Manuel Bermúdez y la Asociación de Amigos del Teatro Guimera han presentado esta programación. Pablo, vamos a presentar de una manera diferente con la Asociación de Amigos del Teatro Guimera la programación del Teatro Guimera hasta el próximo mes de julio. Le vamos a presentar más de 50 actividades diferentes que van a tener como sitio emblemático para celebrarla nuestro querido Teatro Guimera. Hoy se ha inaugurado en Fuerteventura una exposición de alfarería artesanal que propone el uso cotidiano de piezas de cerámica únicas. Todos los materiales han sido extraídos directamente de la tierra y su autor, Pau Valverde, pretende transmitir que el planeta es finito. Esta colección se podrá visitar hasta el próximo 18 de abril en la capital majorera. Es una propuesta personal de decir, bueno, si tenemos barro, tenemos arena, tenemos un montón de tierras de colores muy bonitas, pues hagamos la cerámica en el propio lugar y no la traigamos de China o de países donde además se producen unas condiciones laborales muy de explotación. La Feria Europea del Queso en Gran Canaria vuelve a ser presencial. La Villa de Terror será este fin de semana la sede de esta quinta edición, 35 queserías de Canarias, de la península, Francia y Portugal serán las protagonistas de una de las citas gastronómicas más importantes de la comarca norte de la isla. Servirá para dinamizar un sector que atraviesa un momento delicado después de dos años de pandemia y se quiere lograr fomentar el consumo de productos kilómetro cero. Disfrutar de la gastronomía, de la zona comercial abierta, de la restauración, del mercadillo que tenemos todo domingo, el dominical. Pues aprovechar también todo ese espacio para que sea compatible la feria junto con ese encanto que tiene la Villa Mariana de Terror. Y a esta Feria del Queso se podrá llegar en Guagua. Global reforzará las líneas que llegan a Terror durante este fin de semana. Cuando se llene una guagua, saldrá otra destino a la Villa Mariana. De esta forma, se anima a los asistentes a desplazarse en transporte público. Eso sí, este año no habrá billetes especiales y el precio será el habitual de la compañía. Por sexto año consecutivo, se realiza en el Médano, en Tenerife, el famoso ronqueo. El despiece de un atún rojo que servirá de menú degustación durante los próximos tres días. Un atún de kilómetro cero que pasa por Aguas Canarias y que tiene una gran intensidad de sabores. Así suena el ronqueo, el sonido que produce el cuchillo al rozar las vértebras de este atún rojo. En realidad lo primero que tenemos que hacer es quitar la cabeza para poder sacar todas las partes que tienen en la cabeza y a continuación quitamos la cola, nos queda lo que es el tronco del atún y de ahí empezamos a sacar lo que son los cuatro lomos y de esos cuatro lomos a su vez después todas las partes que obtenemos del animal. Pesa 210 kilos y fue pescado anoche en la zona de Playa San Juan. Será el protagonista porque durante tres días se podrá disfrutar de un menú con platos como tartar, ensaladilla o solomillo de atún. Puede haber un sabor que sea muy neutro y que no sepa casi a atún crudo, pero puede haber una parte como es la ventresca con un porcentaje más de un 30% de grasa que si no te gusta ese sabor a pescado intenso igualmente se te complica. Son muchos los que esperan este momento cancelado durante dos años por la pandemia y desde el restaurante nos confirman ya que las plazas para degustar este atún rojo se encuentran al 80%. Los jueves en Televisión Canaria es noche de fuera de plano y nuestros compañeros han preparado para hoy un programa muy interesante. Te toca profundizar, Miguel Ángel Lajuaní, en la factura canaria de esta guerra de Rusia con Ucrania. Son los denominados daños colaterales, Pilar, buenas noches. Y es que este conflicto armado ha provocado que en apenas dos semanas, fíjense, se haya disparado el precio del petróleo y del gas, también el de los cereales. Incrementos que ponen en riesgo la supervivencia de muchas empresas canarias al margen de la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos también en las economías domésticas. La pregunta que nos haremos hoy es ¿cuánto estamos dispuestos a empobrecernos? Les vamos a contar además la última hora del drama humanitario que se está viviendo con bombardeos continuos, bombardeos diarios y la salida de dos millones de refugiados y lo haremos desde una perspectiva inédita. Vamos a sentar en esta mesa de debate esta noche a un ciudadano ucraniano y a otro ruso que viven en Canarias para que sean ellos quienes nos cuenten en primera persona cómo están viviendo cada uno desde su lado la guerra. También vamos a entrevistar en directo esta noche al vicepresidente del Foro Nuclear de España para que nos hable de los riesgos de posibles escapes o fugas radioactivas en las centrales de Chernobyl o Zaporilla. ¿Qué hacemos con las centrales nucleares en España? ¿Qué pasaría en caso de una guerra atómica? Preguntas que están en la cabeza de todos y a las que vamos a tratar de encontrar respuestas. Les esperamos, como siempre, a partir de las 10 y cuarto. Pues ahora estaremos con los compañeros de Fuera de Plano. Bueno, y en los deportes, nos vamos acercando a un fin de semana en el que el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas necesitan remontar el vuelo porque el sueño del ascenso, aunque se ha alejado un poco las últimas semanas, Daniel Álvarez, podremos decir que sigue al alcance, ¿no? Y tanto, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eso sí, es necesario cortar la mala racha reciente, pero hay argumentos para que eso ocurra ya en los blanquiazules. Por ejemplo, Aitor Sanz reconoce que hay presión la inherente a todo aquel que pelea por objetivos elevados. El madrileño, titular recurrente con Ramis, vuelve a estar disponible para visitar al Sporting. Y la Unión Deportiva Las Palmas, con más necesidad de resultados y se mira el playoff, acusará ante el Girona la baja de Loyodis, pero recupera a Peñaranda y es posible que también a Pejiño entrena con el grupo. En baloncesto hay más alegrías recientes porque ayer tanto Lenovo Tenerife como Gran Canaria ganaron sus partidos europeos y para ambos eso supone afianzarse en el liderato de sus respectivos grupos de Champions y Euro Cup. Dos nombres propios, Kyle Bilger en los aurinegros y Pustoboy en los claretianos, brillaron por encima del resto. En un momento vemos también cómo ha ido la tarde en la Europa League. Hablamos de voleibol en las islas, con triunfo, por cierto, y más asuntos. Enseguida estamos contigo, Dan, y tan solo unos minutos, no te vayas lejos. Bueno, eso en cuanto a los deportes y ya saben, estamos a las puertas del fin de semana y siempre nos preguntamos qué tiempo nos espera. Se lo preguntamos a Victorio Pérez. Buenas noches, Victorio, danos un adelanto. Hola, Pilar, buenas noches a todos y todas. Pues el tiempo nos va a regalar mañana, un día de viernes, con más sol que el que tendremos el sábado y el domingo. Aún así, mañana habrá nubes bajas. También es verdad que tendremos algunas matinales, otras de evolución. Se situarán a menos de mil metros de altitud, pero nos permitirán disfrutar de horas de ambiente soleado. Con temperaturas agradables en la costa, las máximas oscilarán entre 20 y 24 grados a mediodía. Ampliamos la previsión después de los deportes. Y en una hora menos vamos al mercado en busca del kiwano, el melón africano. Hasta ahora. Regresa el carnaval a la capital majorera con un programa que recupera los principales atractivos del carnaval de Puerto del Rosario. Los eventos más multitudinarios, los arretrancos y los achipencos, se celebrarán el viernes 18 y el domingo 20 de marzo, coincidiendo con el carnaval de día. Casi dos años después vuelven al mar y a las calles de Puerto del Rosario, los artilugios más originales. Volvemos a un formato más tradicional o más reconocible pre-pandemia de lo que estábamos acostumbrados en estos años. Yo creo que es necesario, tanto desde el punto de vista físico como también de salud mental, que vayamos retomando poco a poco todas aquellas costumbres pre-pandemia o todas aquellas festividades. La actual reina del carnaval de las Palmas de Gran Canaria, Minerva Hernández, cederá mañana su corona y cetro a la nueva monarca. Y lo hará, por cierto, tras protagonizar el reinado más largo que se recuerda dos años. Geray Sosa será en el Parque de Santa Catalina y ya está todo listo, ¿no? En poco más de 24 horas este Parque de Santa Catalina va a volver a brillar gracias a uno de los grandes eventos del año, la gran gala de elección de la reina del carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Un reinado que este año se disputarán 10 candidatas y cuyas fantasías, cuyos trajes son ahora mismo el tesoro mejor guardado del backstage de este escenario, por el que, por cierto, van a pasar aproximadamente unas 800 personas que bailarán al ritmo de la música de Efecto Pasillo y de las canciones de la cantautora lanzaroteña Rosana. Todo esto bajo la batuta de tres grandes maestros de ceremonia, Raquel Sánchez Silva, presentadora de televisión, el humorista canario Quique Pérez y el periodista y compañero de esta casa, Paco Luis Quintana. A ver, uno que está dando noticias todo el día y que no son noticias precisamente buenas las que estamos dando, necesitamos también en la calle un poquito de aire fresco y abrir la mente. Es un pequeño soplito de oxígeno entre tanto gris que estamos viviendo y me siento feliz con la importancia que tenemos ahora mismo y creo que la responsabilidad que estamos tomando es precisamente eso. Que necesitamos agarrarnos a esa alegría. Mañana nos lo vamos a pasar bien. Pues mañana les invitamos a seguir con nosotros con Televisión Canaria, esa gala justo después de este informativo. Llegaña a los deportes con Daniel Álvarez, la información les recuerdo, sigue nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche. Gracias. 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 Gracias.